Ve tu colio, eres el mejor youtuber. Un día, se vino a tierra fría, para hacerse un peinado, en la peluquería, pero ay que tristeza, porque en su cabeza, no tiene ni un pelito, y no se pudo peinar. Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe, se le ven los dientes, uy que está demente, critica a la gente, porque come plátanos con agua ardiente. La serpiente en un día, se vino a tierra fría, a comprarse zapatos, en la zapatería. Pero ay que pereza, y que amarga sorpresa, como no tiene patas, nada pudo comprar. Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe, se le ven los dientes, uy que está demente, critica a la gente, porque come plátanos con agua ardiente. Ve tu colio, eres el mejor youtuber.